Montpellier de Francia, bastante paso en serie Cuidado, se viene ahora, por el centro, viene el disparo Cuidado, lo tiene Guamán para meter en el centro, Almiró, goloso Ya, en este momento, púntese Hizo los cambios para eso, para ir a buscarlo con Guamán Toca para Guamán, Triestrada Guamán, mete el centro, Guamán, rechaza el gano Ataque de partido, Guamán, toca Guamán, Triestrada, Solís Guamán, se adelanta la UCB Cuidado con el contraataque Se complica aquí en tiros Va a recuperar y en tiros Ternac Guamán Y Alexi Gómez, por el medio, quería buscar a Andy Guamán Aquí está Andy Guamán Va Andy Guamán Liliu Gan Ortiz Sale Andy Guamán Se viene UTC Guamán Aquí va a aparecer Guamán Dudaba Gutiérrez, Alexi Gómez, Guamán, Gaspar Nota Ahora Guamán Guamán con Coyoneche Valtos Gallardo Guamán, que si se pidió una mano Cuidado Mejía Cuidado Guamán Es Urdua Guamán al arco Es la figura del partido Guamán Atacando A UTC Guamán Guamán en el área, sigue Guamán Remata Garra Ese era Puntero con amplia ventaja Y se llenó el estadio, vuelve a UTC 45.000 Y luego ya va la U también fue Seguila Silvio Lollier pasó a Defensor Lima El Vici jugó en Bo Y jugó en varios sitios Tiene muy poco En ataque UTC hasta el momento del partido Más aprovechado El balón detenido Tu izquierdo Ya Tenemos saludos en breve Ajá Acordándose también de las épocas de los 90, no me diga Se viene A la carga Pirata Mal entrega No podía acercar Guamán Sosteniendo El resultado Va Martínez Que pedo Sigue Quevedo La pelota de Guamán Recupera y viene el El árbitro y me lo expulsan Y el pide disculpas El mundo al revés Le decía ayer Recuperar 10 Guamán Sigue Guamán El toque para Guamán Que le pega de esta arriba El despeje Cuidado Guamán El arco Guamán Guamán Y este es el zurdo Guamán Es un partido que le presta alías a Sudena Fíjense dónde está Perlaza para defender Guamán Le va a entrar a izquierda Guamán 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 El servicio de Guamán Para Gaspar Gentile Estrada que estuvo cerca De llegar a Sporting Estrada que se dijo en su momento Guamán El balón para Fredy Castro Y aquí la tiene Castro Ganó de nuevo un balón Aquí cuidado Lo buscaba la pelota Gaspar Gentile La tiene Gentile Va a sacar el centro Gentile Cuidado Seville se salta Y que mismo es Bueno se vienen las variantes Pelota larga de Guamán Buscando a Castro Y aquí se viene Castro Y yo Aquí la tiene Guamán Amaga el zurdo Guamán Encara Guamán Se va a meter Guamán Encara el 21 Guamán El toque Buena pelota El que quito Más parejo En los dos tiempos Como es este zurdo Guamán Perfecto Guamán Entonces la figura Se mete en el área Guamán Miren el toque de Guamán El cebricio Presionando con 6 tiros de esquina Ya Acumulados Guamán Toca bien Guamán Va a ganar Guamán Se abre Blanco Guamán 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 Cambia por la derecha Va sacando por UTC Estrada Arremata Sigue tratando De atacar Y armar el juego ofensivo UTC Camamarca sin suerte Gentile No conecta con ninguna De Alexis Blanco Guamán en la bolsa UTC levanta Guamán Guamán Insiste con golpe de cabeza Le queda Trujillo El remate abajo está El despeje por centro Arriba Cuidado Está el tercero Guamán Guamán Se hace corto Iba a llegar el centro Al área buscando a Guamán Guamán Pelota arriba Cuidado El golpe de cabeza a Guamán Guamán Que ruido C Red Do Se hace corto Fun ¡Suscríbete!